Scrooge Pinto La Fox Visión Recuerda Me dijeron tantas cosas de ti que yo no creía Prometiste como Alicia y me creí tus fantasías Dicen que enamorado cualquiera toca las nubes Sin saber que puedes ser el mismo diablo quien te sube Millones de personas caben dentro de un país Y yo de mala suerte tuve que encontrarte a ti Y ya te he superado solo que como me escribiste Quiero recordarte hoy el por qué deberías morirte ¿Te has preguntado alguna vez como yo me sentí? Cuando me volviste mierda pensando tan solo en ti Cuando tu egoísmo se resumía que todo era para usted Pero la pregunta era ¿Y mi felicidad qué? Fui yo el que tuvo que aceptar después de a llorar Que llevabas tiempo portándote mal y te amaba igual Pedí tantos consejos para salir de tus brazos Pero en vano porque a ninguno les hice caso Te agarraba de la mano y sutilmente me soltabas Y ahora que no te amo me doy cuenta que algo pasaba Estoy tan seguro que toda tu incomodidad Es que no podías hacerlo porque tenías a alguien más Te abrí las puertas de mi casa cuando mi familia estaba Y tenías tanta suerte que ni el perro te ladraba Mis amigos conociste, todo mi entorno conociste Que solo me queda preguntarte basura por qué lo hiciste Cuando te di todo o por lo menos mi todo Pasé de ser tu novio a comenzar a ser tu bobo Y no te puedo perdonar, no puedo reflexionar La idea bonita que tenía de ti tuvo que emigrar Yo quiero que sepas que te odio Digo que te amo y que no se me olvida Tan solo dime por qué vuelves a llegar Justo en este momento que te intento olvidar Las personas dicen que ahora soy bipolar Porque solo los domingos es que quiero matar Pa' qué me llamas si los lunes no te quiero Los martes no te quiero, los enero no te quiero Tú a mí me buscas porque sabes que no puedo Resistirme a tu maldita fragancia mi amor no puedo Lo que te dije anteriormente es mentira Esas son cosas que se dicen por la ira Que ojos tan lindos esos con los que me miras Por eso es que tú me tienes loco mi vida querida Quiero que sepas que te amo y que no se me olvida Que independientemente tienes mi vida jodida Que aquí te espero en mi casa pa' que sonrías Y vivamos una vida repleta de hipocresía Y vivamos una vida Gracias.